El Coutillo El Coutillo está en sus manos, escondido tras un mostrador Deben reír y ellos fingir sus miedos, que no los ven Quieres saltar y ellos te dan libertad en cuotas por pagar Son nebrios que beben su amor, su camino con sudor Tu amor no es tan verdad, locuras que ya riegan Mañanas que no piensan, son ruidos de más, ruidos de más Los lentes de un salvador, en sus caras tomando sol Disfraz de un tú en su propio yo, palabras sin orador Tu amor no es tan verdad, locuras que ya riegan Mañanas que no piensan, son ruidos de más, ruidos de más No es tan verdad, locuras que ya riegan No es tan verdad, locuras que ya riegan Mañanas que no piensan, son ruidos de más, ruidos de más Ruidos de más, ruidos de más Ruidos de más, ruidos de más Prisioneros en un campo abierto, callados en mil lamentos Marcos, prisioneros en un campo abiertos, callados en mil lamentos Ruidos de más, ruidos de más Ruidos de más, ruidos de más Gracias por ver el video